Estoy preocupado, por eso cuando estoy conduciendo me aseguro quién sube al coche. Mohamed no es un taxista cualquiera, trabaja de cara al público en uno de los países más afectados por el ébola. Cuando no parecen encontrarse bien, no les dejo entrar, hay que tener cuidado con el ébola. Una profesión que en Liberia tiene unos grandes riesgos añadidos. Tanto él como sus compañeros lavan el coche cada día y se aseguran de desinfectarlo. Los pasajeros también toman sus propias medidas. Cada viaje que hago me lavo las manos. A pesar del virus la vida debe continuar y tanto Mohamed como los demás liberianos tendrán que enfrentarse a él cada día.